Nicaragua Tan absurdas y burdas que no me duela respirar Un país tolerante en que tu puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, no hay progreso social Sistema informativo Darío Noticias Gracias por acompañarnos a esta hora de hoy jueves 15 de agosto Para llevar a cabo nuestra edición estelar Noticias Live En nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Es un placer saludarles, les acompaña Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar con las informaciones a esta hora Para siempre, recuerde compartir nuestra transmisión en vivo De esta forma usted está colaborando con el periodismo independiente en nuestro país Otra forma de hacerlo también es visitando nuestras demás plataformas sociales Vaya a nuestro canal de YouTube Los encuentra como Darío Radio Suscríbase a nuestro canal Y estará recibiendo el contenido que preparamos todos los días Vamos a iniciar con las informaciones en este día El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan Ha instado al gobierno de Nicaragua que reanude la mesa de negociación Junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Kevin Sullivan lamentó profundamente que la mesa de negociación se encuentre suspendida Veamos sus declaraciones Darío Noticias Quiero también aprovechar la oportunidad para expresarles la profunda preocupación de mi gobierno Sobre la decisión unilateral del gobierno de Nicaragua de abandonar las negociaciones con la Alianza Cívica Estas conversaciones ofrecían la posibilidad de alcanzar una solución negociada Para que Nicaragua pudiera retomar el sendero de la democracia En respecto a los derechos humanos y el desarrollo económico Los acuerdos alcanzados dentro de estas negociaciones incluyen compromisos del gobierno De devolver los medios de comunicación ocupados a sus legítimos dueños Mi gobierno comparte el criterio de que las negociaciones serias que resuelvan los principales temas Es el camino para acabar con el sufrimiento de Nicaragua Y abrir un nuevo capítulo más prometedor en la historia del país El gobierno de Nicaragua debería regresar a la mesa de negociaciones Y cumplir con lo que se comprometió a hacer en el mes de marzo Si lo hacen, confío en que los testigos y acompañantes estarán listos para apoyar Y que la solución estará al alcance Si el gobierno mantiene su rechazo a volver a las negociaciones Esto será ciertamente un elemento importante que los países miembros de la OEA Incluyendo Estados Unidos Tomarán en cuenta en su evaluación de los próximos pasos a tomar El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras años de silencio Ha revivido el tema del proyecto del Gran Canal Interoceánico Opositores al gobierno como Dora María Telles Ha criticado a Daniel Ortega De calificar este proyecto del Gran Canal Interoceánico Como una fantasía y estafa para los nicaragüenses Por su parte, líderes campesinos como Medardo Mairena y Doña Francisca Ramírez Han señalado a Ortega que no permitirán que este canal Se construya en las tierras en donde han crecido y han trabajado para hacer sus familias Veamos Darío Noticias El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró el miércoles que su régimen No ha desistido de construir un canal interoceánico en Nicaragua Reviviendo así la obra fallida vinculada por Estados Unidos para lavar dinero Poco hemos hablado del canal en estos tiempos Recordar que está nuestro compromiso De ser trabajando por la construcción del canal por Nicaragua El líder campesino del movimiento anticanal Medardo Mairena señaló en una rueda de prensa Que el gobierno de Nicaragua con esa ley ha pretendido despojarlos de sus propiedades El chino ya debió de haber más bien derogado la ley 840 Que es una ley totalmente violatoria a nuestros derechos humanos constitucionales Porque con esa ley ha pretendido despojarlos de nuestras propiedades Robarnos nuestras tierras Porque no hay otra palabra mejor que podamos decir Desde Costa Rica las reacciones de exiliados nicaragüenses y representantes de movimientos sociales Han señalado que el gobierno de Daniel Ortega esconde una serie de ilícitos a través de este proyecto Y que retomarlo tras años de silencio es para desviar la atención por los crímenes cometidos en el país El dictador Ortega volvió a amenazar a los campesinos con volver a reiniciar el proyecto del canal Pero estamos muy claros que es un acto de desesperación Que el régimen de Ortega quiere desviar la atención de todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en Nicaragua Advertimos al Poder Judicial y a toda la ciudadanía que este megaproyecto era enormemente oscuro en relación a las fuentes de financiamiento Y que había sido creado un entramado de sociedades de maletín para encubrir las actividades ilícitas que pudieran estar vinculadas a este proyecto Por su parte, la ex comandante guerrillera Dora María Telles apunta que Daniel Ortega lo que pretende es vender otra fantasía para estafar a los nicaragüenses Otra vez Daniel Ortega apareció con el cuento del canal Ahora para tratar de estafarnos de nuevo porque Ortega sabe también, como lo sabemos todos De que después de 72 meses en que no aparece dinero para construir ese canal Pues simplemente la concesión está muerta Ortega la quiere revivir, pero además la quiere revivir para vender algo, para vender otra fantasía El pasado 14 de junio se venció el plazo de 6 años establecidos en el acuerdo marco de ejecución e implementación Con la empresa china HKND, propiedad de Wang Yin Quien no demostró tener el financiamiento para hacer realidad el proyecto farónico del régimen orteguista Hasta la empresa concesionaria HKND, propiedad de Yin, cerró sus oficinas en Managua Darío Noticias Este jueves el doctor Julio Montenegro y demás abogados de la organización Defensores del Pueblo Presentaron o interpusieron un recurso de amparo en contra de la nacionalidad nicaragüense Que el gobierno de Nicaragua le otorgó al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes Cartagena Veamos Darío Noticias Dice el recurso de amparo que se establece en contra de aquellas decisiones de los funcionarios que violenten En este caso los procedimientos o las normas establecidas Roberto Funes en una de sus alocuciones decía que ellos eran respetuosos de lo que eran los debidos procesos Y los correctos procedimientos De esa manera igual también nosotros como defensores del pueblo estamos tratando de cumplir con ese cometido Y en este caso como promotores de los derechos humanos también somos defensores de lo que se establece en la constitución política de Nicaragua Consideramos nosotros que tenemos que dejar constancia de las situaciones irregulares De los procedimientos que no son establecidos o que son realizados sin apegarse a la ley Por parte en este caso del gobierno de Nicaragua Al emitir en este caso una resolución de migración y extranjería favorable A don Roberto Funes cuando él no cumple los requisitos Debe recordarse incluso y lo hacemos así nosotros incorporamos lo que es un documento adjunto Donde hay un tratado a nivel centroamericano Donde se dice que las personas que están siendo objeto de proceso O personas que posiblemente ya tengan condena No serán beneficiados con este tipo de decisiones En este caso pues con una ciudadanía en un país centroamericano La ley de migración y extranjería establece claramente Que existen dos categorías para ser ciudadano nicaragüense Uno que es residente temporal Y después posteriormente pasas a ser un residente permanente La ley te exige tres años El señor Funes a viva voz Y así lo deja establecido el ex canciller Samuel Santo De que él manda su solicitud el 31 de agosto del 2016 Para cumplir los tres años que la ley te dice El señor Funes estaría cumpliendo los tres años Ahora el 31 de agosto de este año Y para poder optar a la residencia permanente Tiene que estar cuatro años Es decir que para que el señor Funes pudiera haber pedido La nacionalización como nicaragüense Debió de haber esperado cuatro años Que eso se vence el 31 de agosto del 2023 Por lo tanto señores Aquí se está violentando la constitución política En su artículo 5 Que dice que Nicaragua es en su principio es la justicia Asimismo establece en su artículo 6 Que Nicaragua es un estado social de derecho Darío Noticias Nicaragua es un estado social de la ciudad En su institución política en nuestro país En abril del 2018 hasta la fecha Al menos 400 empresas se han visto obligadas A cerrar sus operaciones El detalle de estas y otras informaciones Cuando regresemos de nuestro primer corte Antes les dejamos con nuestra campaña Nicaragua te quiero libre Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no har falta más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Vierven la sangre Tantas familias Que sufriendo está No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar informándose con nosotros De acuerdo al Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP Desde que estalló la crisis en Nicaragua A partir de abril 2018 Hasta la fecha Al menos 400 empresas del sector privado Se han visto obligadas a cerrar sus operaciones Veamos a continuación este reporte Darío Noticias Más de 400 empresas privadas Cerraron operaciones en Nicaragua Desde que explotara la crisis sociopolítica Hace poco más de un año Según la Cámara de Industria Nacional José Adán Aguerri Representante del sector privado Asegura que el conflicto sigue ahuyentando la inversión No solo la inversión extranjera La misma inversión nacional Ha sufrido muchísimo Hemos visto como los niveles que llegamos a tener consecutivamente Año a año Sobre los mil millones de dólares Eso ya obviamente no es posible Las confiscaciones por parte del gobierno Provocaron que los grandes capitales Perdieran la confianza en Nicaragua Explicó a la voz de América el economista Luis Murillo Nosotros llegamos a tener antes de la crisis Cerca del 11% de inversión extranjera directa Eso ha representado casi mil 400 millones de dólares Y producto de la crisis Se ha reducido casi un 50% Producto de que el principal activo Que valoran los inversionistas Que es la confianza Prácticamente se ha deteriorado Sin embargo el diputado oficialista Luis Barbosa Culpa al sector privado del deterioro económico Aquí tenemos que ver la raíz ¿Quién causó el problema? Porque eso es lo que se pretende obviar ¿Hay despidos? Sí, hay despidos En todos los niveles ¿Hay problemas en la situación económica? Sí, hay problemas ¿Pero quién la produjo? ¿Por qué se produjo? Los especialistas advierten que al cierre del año 2019 Por segundo año consecutivo La economía podría decrecer hasta un 5% La reducción más grande entre los países de Centroamérica Darío Noticias En los próximos días estaremos presentándoles Una serie de reportajes vinculados al narcomenudeo Y cómo la crisis en nuestro país Ha beneficiado al narcomenudeo Y ha incrementado en él el consumo de drogas en Nicaragua A continuación veamos una nota Que está vinculada en cuanto a las declaraciones Que ha ofrecido a Radio Darío El ex experto en seguridad y periodista Roberto Orozco Quien habla cómo la crisis en Nicaragua Ha abierto puertas para el narcomenudeo En todo el territorio nacional Darío Noticias Durante años el gobierno y el ejército nicaragüense han asegurado Que Nicaragua cuenta con un muro de contención contra el narcotráfico Nuestra posición geográfica en el centro de América Nos convierte en parte de una ruta de transporte internacional Para toneladas de drogas que van del sur al norte de América cada año El periodista e investigador en temas de seguridad nacional Roberto Orozco Comparte algunos datos al respecto Los flujos de drogas permanecen igual independientemente del famoso muro de contención Que dice el Estado tiene en Nicaragua para combatir el narcotráfico Los flujos de drogas se están moviendo por aire, tierra y mar Y pasan por Nicaragua a un nivel de 900 toneladas por año Según Orozco, ser parte de la ruta de transporte de droga Ha vulnerado la seguridad nicaragüense Una pequeña parte de esa droga queda en el país Y de allí se distribuyen a los expendios en los barrios Rivas, Managua y Bluefield son identificadas como las plazas más importantes de distribución y consumo Así fue como el narcomenudeo llegó a Nicaragua para quedarse Desde abril del 2018 la policía se encuentra enfocada en reprimir protestas ciudadanas En contra del gobierno de Daniel Ortega Antes de esa fecha la policía informaba frecuentemente Acerca de la lucha de la institución contra la narcoactividad Golpes que tienen por blanco pequeños expendios No existen datos recientes sobre la venta de droga al detalle Investigar al respecto no ha sido política estatal El anuario policial del 2017 registra que 73 mujeres habían sido arrestadas por casos de droga ese año En comparación con 1857 hombres encarcelados por la misma causa De estos hombres 961 acusados tenían entre 18 y 25 años Y 940 de ellos solo habían cursado la educación primaria Darío Noticias Para terminar en información internacional El asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos John Bolton Ha instado a Rusia y a China también a que reconsideren su relación y apoyo Hacia el régimen de Venezuela de Nicolás Maduro Darío Noticias El asesor de seguridad nacional John Bolton se ha convertido en la mano derecha del presidente Donald Trump Para idear las políticas sobre Venezuela y en centro de atención en Caracas El viejito terrible y fascista John Bolton Lo único que se le ocurrió fue proponerle al presidente de Estados Unidos de Norteamérica Que firmara un decreto para un bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela Washington congeló la semana pasada todos los activos del país sudamericano Y amenazó con imponer sanciones a quien haga negocios con él En entrevista con Greta Van Susteren de La Voz de América Bolton mandó un mensaje directo a dos de los grandes aliados de Nicolás Maduro Creo que los rusos y los chinos deben tener mucho cuidado como proceden aquí El gobierno de Venezuela les debe miles de millones de dólares Y si entra un nuevo gobierno y decide que esa deuda es ilegal, contraída ilegalmente, podrían repudiarla Según Bolton, la oposición venezolana estima que hay entre 20.000 y 25.000 militares y paramilitares cubanos en Venezuela John Bolton no se aventuró a pronosticar cuánto más Nicolás Maduro puede resistirse a la presión financiera internacional Pero sí dijo que Estados Unidos se reserva una carta bajo la manga Ciertamente no es nuestro deseo ver ninguna intervención militar Queremos una transferencia pacífica del poder Esperamos que el régimen no cause aún más estragos de los que ya ha causado Pero nadie debería pensar que vamos a permitir que esto continúe Britio Segovia, Vodiamérica, Washington Darío Noticias Noticias, gracias por la atención prestada Tengan todos buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Cierro Darío Noticias